Hola, ¿qué tal? Analia Ciro. Así es, nos encontramos aquí, como ustedes ven, en Acebal, una localidad a 22 kilómetros de Rosario, que no la está pasando bien, que tiene una industria del calzado que corre riesgo de seguir cerrando puertas. Esto tiene que ver con lo que ha sucedido ya con dos industrias de este lugar que debieron dejar de funcionar a raíz de que han caído las ventas y también tiene que ver con las importaciones. Para que se hagan una idea y un panorama, alrededor de 350 familias son las que se ven afectadas en este lugar. Es decir, de una población de 5.000 habitantes, son muchísimos quienes corren riesgo su trabajo también por sus pensiones. Estamos aquí con Daniel Ciliano, presidente comunal, para que nos comente un poco más porque se han unido todas las fuerzas, Daniel, en esta ocasión, teniendo en cuenta lo que está pasando aquí en el pueblo. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque es una iniciativa de los fabricantes de calzado, viendo la problemática que se estaba acercando a la falta de venta y eso implica que las fábricas no puedan producir. Y bueno, el principal objetivo que quieren lograr los fabricantes es que se pueda sostener la fuente laboral. Estamos hablando de muchas familias, decíamos 350. ¿Han recibido algún mensaje, alguna ayuda a nivel provincial, teniendo en cuenta que se ha elevado ya también el pedido de colaboración por parte del gobierno provincial, en algo que en realidad tiene que ver con la economía nacional? Porque al abrir las importaciones es cuando más se han visto perdicados. Sí, exacto. Bueno, se ha elevado nota a todos los ministerios, se le elevó nota a Luis Potigiani, se le elevó nota al diputado José Núñez, al senador Omar Perotti, al senador Miguel Capielo, al gobernador Miguel Litchi, y todos están enterados de la problemática que hay dentro de acá en el calzado. Sí, ya hemos tenido noticias donde nos están proponiendo una reunión de la semana que viene para acercarnos a una propuesta que pueda servir para sostener, y propongo a repetir, sostener las fuentes laborales que en nuestro pueblo significa un 60% de la economía. Y bueno, implicaría que mucha gente no pueda sostener la economía familiar, donde no pueda sostener el alquiler de su casa, el poder comprar el alimento, todo, y implica la economía de todo el pueblo. Muchísimas gracias. No, a ustedes por estar. Bueno, lo pudimos tener, antes de que tomara la palabra, en este acto que se han dado cita aquí muchísimas personas que viven en el lugar, como ustedes pueden ver, directa o indirectamente, los pobladores aquí de Acebal están relacionados con la industria del calzado. Y estábamos hablando hace un rato, las estadísticas no son alentadoras. Hasta hace un año y medio, dos años, se fabricaban en todo lo que es la provincia de Santa Fe, entre ellos a Acebal, donde hay 35 fábricas relacionadas al zapato, alrededor de 13, 14 millones de unidades de pares de zapatos. Sin embargo, ha bajado considerablemente esta actividad en un 30, 40%. Es por eso que hoy se está dando este reclamo, que como ustedes están viendo, ha sumado no solamente al poder político de la localidad, sino también a aquellos que son dueños de fábricas, las personas que viven en el lugar, porque aquellos que, por ejemplo, tienen un pequeño taller para hacer la costura a mano en el garaje de su casa, también se están viendo perjudicados. Aquí en Acebal se fabrican tantos zapatos de hombres como de mujeres, niños, calzado para seguridad. Es decir, es una gran industria que lleva muchísimos años, alrededor de 70 años nos comentaban. Sin embargo, de las crisis estas, estiman que es una de las peores, porque hasta ahora no ven un panorama alentador de acá hacia adelante.